El sol salía más temprano en aquellos tiempos y los hombres de rostro escrutido con el alma entre sus manos. Mi padre es un ser humano que deja el mundo perplejo, su firmeza en el manejo por ver la meta alcanzar. Y no soy quien, no soy quien para calzar los zapatos que viviera. Mi padre es un hombre fiel, buen amigo, buen cristiano, fraternal como un hermano y de un gusto parecer. Que al llegarle a conocer, he querido ser su entejo, meditando su consejo, sus penas y sus amores. Me quedan grandes señores, los zapatos de mi vida. Me contemplo preocupado y el corazón me taladra porque sin decir palabras me está hablando de un pasado. Y en su caminar pausado tiende la vista a lo lejos y frunciendo el entrecejo evita que fluye el llanto. Solo servirían a un santo los zapatos de mi vida. Su andar se ha tornado lento, pero no suelta la rienda, gladiador de mil contiendas. Fiel me siento como el viento y expresar lo que yo siento es sumamente cobije lejos y en mi corazón añejo. Remembranzas y quimeras son grandes para cualquiera. Amigo, los zapatos de mi vida. Fue inflatable el sufrimiento ante cuadros de dolor, pero no faltó el calor, la moral y el sentimiento. De puntual comportamiento que costara el pellejo Le respeto y le protejo Orgulloso de ayudarlo Y no soy quien, no soy quien Para calzarlo con los zapatos por mi viejo Hablar de tiempo pasado Sería levantar la historia Reviviendo en la memoria Por ese camino andado Porque este padre ha forjado Para el futuro un boqueo Y no es el mismo reflejo El que obtente en este instante Son grandes para un gigante Los zapatos de mi viejo Es parte de tu hija con mucho respeto Con mucho cariño Es parte de todos los que estamos aquí Hoy te canto mis canciones Mi padre, mi amigo fiel Tú has sido como un lebrel detrás de mis ilusiones Recuerdo las ocasiones que llorábamos de emoción El día de mi graduación te dije en serio y en broma Te mereces el diploma Te mereces el diploma Viejo de mi corazón Abraza su padre Abraza su padre Abraza su padre